El Espíritu Santo revela a los hijos de Dios que caminarán bajo cielos abiertos, no habrá limitación alguna, no habrá enfermedad, la crisis puede tocarlos, pero no van a perecer porque el gran yo soy, el Padre, el Dios Todopoderoso te dice, eres mi hijo amado y yo tengo con paciencia de ti, eres mi hijo amado, por lo tanto mi bendición está contigo, todo lo que yo poseo, todo lo que en el cielo, ay te pertenece por herencia, diga yo soy un hijo de Dios, dile yo soy una hija de Dios.